Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Después de muchísimo, muchísimo tiempo, por fin les traigo un nuevo video de apuntes. Estoy aprovechando este nuevo canal para enseñarles esto, ya que en el otro dejé de enseñárselos. Además de que realmente dejé de hacer apuntes por mucho tiempo, una de las ideas que tenía de hace bastante tiempo, muchas veces dije tiempo, es hacer un apunte con colores neones. Desde que compré las Jelly Roll, esas neones, tuve esta idea, pero se me fue la onda, dejé de hacer apuntes, se me olvidó. Y hace poco uno de ustedes me comentó que se podía hacer esto, y me recordó eso, así que pues, quise aprovechar que tengo tiempo libre para enseñarles, pues, este apunte con colores neones, que la verdad quedó bastante feo, porque cometí el gran error de utilizar estos mild liners y esas plumas. Los mild liners son un neón más suave, pues, como el nombre lo dice de este set, Soft Neon, y las Jelly Roll son un clásico neón, o sea, son muy 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 neón. Entonces, esa combinación no quedó muy bien. Si hubiera utilizado unos marcatextos más normales, más neones, siento que hubiera quedado mejor, pero como no lo hice, realmente no se ve muy bien esa combinación. Más adelante, ya que entra a clases y empieza a hacer apuntes, tal vez vuelva a retomar esta idea, a ver cómo es que queda, pero pues, al menos esta vez no quedó muy bien, así que ahí les vale spoiler de lo horrible que quedó el apunte. Realmente, utilicé este apunte que ya tenía desde hace mucho tiempo, con mucho tiempo me refiero a hace dos años, es un apunte de álgebra lineal, es el que tenía ahí, y como estaba bastante ordenado y no tenía tanta información, decidí utilizar este. La verdad, resulta que si no haces un apunte después de meses, de muchos, muchos meses, tu mano termina doliendo mucho y ya no sabes ni siquiera cómo acomodar la información. Entonces, realmente lo único que hice fue copiar la información tal cual, nada más cambié los colores, porque realmente no sabía muy bien cómo acomodarlo. Este fue como mi primer golpe de, oh rayos, ¿no? He ido a la escuela en mucho tiempo. Si no saben, me tomé un semestre sabático, voy a regresar en febrero, ya en unas cuantas semanas, es por eso que estoy bastante rusty con esto. Y estos últimos días he tenido muchas ganas de hacer apuntes y de hacer como que cosas más manuales, por así decirlo. Tengo ganas de escribir y de hacer cosas, entonces esto fue algo divertido para mí, aunque también cansado porque hace mucho tiempo que no escribía. Y pues, si tienen más ideas de apuntes o más bien más ganas de apuntes, díganme. El siguiente video que voy a subir va a ser de mi bullet journal de febrero. Ahora, de ahora en adelante aquí es donde voy a estar subiendo esos videos, al menos la mayoría del tiempo, a menos de que tenga que ver con algún otro video que vaya a subir en el otro canal, pero en general aquí van a estar. Entonces, sí, este va a ser el siguiente y después de ese apunte, de ese video, creo que tengo planeado otra cosa. No me acuerdo muy bien, pero no tiene que ver con apuntes, pero aún así, como todavía tengo mucho tiempo libre, puedo estar haciendo de estos videos más seguido, porque no me toma tanto tiempo ni grabarlos ni editarlos, entonces, si quieren ver algún otro de apuntes, díganme. Y como que les gustaría, si algún recreando apuntes de seguidores, eso lo tengo en mi lista de ideas, también tengo ideas recreando un apunte, pero en digital, a ver cómo rayos es que me queda, porque casi, no, no casi, realmente nunca he utilizado mi iPad para hacer apuntes, entonces eso es algo que quiero probar antes de entrar a la escuela, así que yo creo que ese va a ser de los más próximos que voy a subir. Y aquí ya se pueden dar una idea de por qué quedó tan feo. En cuanto utilicé esa primera pluma naranja, me quedé de, uuuh, esto no va a quedar bien, porque esto es demasiado neón. No sé por qué mi cerebro no procesó muy bien eso de que esas plumas son muy neones y que los Myliners no son tan, tan neones. Creo que es porque siempre los he considerado como un marcatexto normal, pero ya haciendo este apunte fue como, no Paula, no, no, no son tan, tan neón. Mi plan era hacer un apunte como los de Rosie Studis, Studis, ay, pero mi inglés es terrible, pero ella hace muchos apuntes neones con los Myliners y le quedan preciosos, y ese era mi plan, pero obviamente lo quedó muy bien, espero más adelante poder hacerlo mejor, porque siento que estos marcadores casi no los utilizo y quiero utilizarlos más. De hecho, los que estoy utilizando son los de punta pincel, pero también tengo los de la punta normal, solamente que no sé por qué me fui directamente con los punta pincel, fueron los que inmediatamente pensé. De hecho, apenas me estoy acordando que tengo los normales. Eso les da una idea de lo muy poco que utilizo estos Myliners, este set de Myliners, porque la verdad es que no me gustan mucho estos colores comparado con los otros. Es decir que si tengo todos los colores, todos los sets de colores, estos son los que menos voy a utilizar. La hoja que utilicé es una hoja normal de imprimir, la de papel bond normalito, nada más que yo imprimí la cuadrícula, no me acuerdo de dónde raíz saqué esta cuadrícula, pero me acuerdo que me dio mucho trabajo imprimirla, y una cosa que noté es que pues la tinta se mueve, sal de la impresora, cuando pasas el marcador se llega a mover, a manchar, entonces eso va a ser un problema más adelante. No sé si en las otras hojas que tengo no pasa eso, porque la verdad no recuerdo muy bien, porque esta hoja estaba en el cuaderno de discos que les enseñé en los últimos videos, en los últimos videos, en el primer video, en el primer video del escritorio les alcancé a enseñar un poquito, o sea nada más de lejos se los mencioné, entonces es por eso que tiene esa perforación, y es por eso que yo hice las hojas, porque no pensaba comprar las hojas ya perforadas, y ya tengo la perforadora y yo puedo hacer cuantas hojas quiera, entonces sí, por eso las imprimí y se movió con estos marcatextos, un poquito, no tanto, pero sí se alcanzó a mover algo. Se me hace muy raro hacer este tipo de videos, porque hace muchísimo tiempo que no lo hacía, cuando empecé a hacer esto en mi canal, realmente no había nadie más que hiciera este tipo de videos, porque siempre que buscaba que yo quería tener algo de fondo, algo de inspiración para los apuntes, y buscaba haz un apunte conmigo, los únicos resultados que habían eran los de mis propios videos, y era de, oh, no, no quiero ver mis propios videos, quiero ver a alguien más, entonces se me hace muy padre que ahora haya más variedad de este tipo de videos, o sea, haya más contenido, haya más personas haciendo esto, así que, sí, no sé, nada más quería decirlo. Ay, por cierto, no sé qué partes no se grabaron, porque de alguna manera logré que mi celular con 250 y tantos gigas de memoria se llenara, y dejó de grabar una parte, pero ya a esto del final nada más le estaba haciendo unos cuantos detalles, intentando salvarlo, le puse algo de sombra al título, intenté también ponerle otro color para que se viera como que todos los colores, ese también fue otro error, definitivamente esto no estuvo tan bien planeado, ejecutado, como lo tenía en mi cabeza, en mi mente se ve ya muy bonito, como les digo, como los de Rosie, pero, sí, eso no pasó. Si quieren ver unos apuntes neones bonitos, vayan a ver su cuenta de Instagram, se las voy a dejar en la descripción, porque ella sí los hace súper, súper bonitos, ella hace que quiera utilizar los colores neón, entonces, sí, vayan a checarlos, si quieren realmente ver apuntes bonitos, con colores neones. Pero, como sea, esto fue todo de este video, este primer video de apuntes en este canal, estoy muy emocionada por este canal, por si no se han dado cuenta, por la cantidad de videos que he subido seguido, y así está aquí la separación, espero que les haya gustado, y pues nos veremos en el siguiente video. Bye! Bye!